La ceremonia de izamiento de la Gran Bandera El Gobierno de Chile, a través de la Comandanza General de la Guarnición de Ejércitos de la Región Metropolitana Invitaron a participar de este solemne acto a Carabineros de Chile En conmemoración, con motivo de la celebración del 95º aniversario institucional Honores, la unidad de formación, compuesta por un escuadrón de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo Y un escuadrón del Regimiento de Escolta Presidencial Nº 1 Granadero Al mando del Mayor Felipe Muñoz Sepúlveda Rendirá los honores de reglamento a la Delegada de Su Excelencia y Presidente de la República Señora Ministra del Interior y Seguridad Pública Isquia Sitchas Pastel Autoridad que precederá la ceremonia de izamiento de la Gran Bandera Unidad de Formación Atención 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 Vista a la derecha Atención presente Atención Atención ¡Alumno! ¡Var! ¡Descansen! ¡Var! Permiso para dar inicio a la ceremonia de instamiento a la gran bandera en conmemoración a una de los salvo mal de carabineros de Chile, señora Ministra. Unidad de formación, buenos días. ¡Buenos días, señor Ministro! Unidad de formación, ¡Oixen! Los chilenos reconocen, valoran y aprecian el compromiso de sus carabineros por otorgar seguridad y resguardo en todo el territorio. Porque en el contexto de los 95 años de existencia, los hombres y mujeres que componen nuestra institución saben que se debe de seguir avanzando y creciendo, más aún en el actual proceso de modernización y reforma que se lleva adelante hacia el Carabinero del Centenario. Durante el día y la noche, los 365 días del año, trabajamos por atender los requerimientos de la gente para estar a la altura de lo que la comunidad exige y espera de sus carabineros. Así se esmeran en cada jornada. Lo hacemos en el norte, centro y sur del país, en circunstancias tanto normales como extraordinarias. Como lo ha expresado nuestro General Director, don Ricardo Yañas Rebeco, un carabinero mejor preparado y con mayores herramientas entrega más seguridad. La reforma institucional ha sido y es una enorme oportunidad para ser mejores carabineros, con una alta efectividad en la persecución criminal y fortaleciendo los lazos de confianza con la ciudadanía. El desafío que hemos asumido es enorme, pero tenemos la voluntad y estamos conscientes que cada carabinero es un agente real de cambio, lo que es reflejo de una organización viva y activa que trabaja para cumplir nuestro centenario como una policía moderna, ciudadana, legitimada y respetada. En tal sentido, nuestra función está íntimamente ligada al respeto permanente de los derechos humanos, toda vez que la sociedad, para el ejercicio pleno de sus derechos, requiere tanto de orden como paz y es nuestra labor garantizarlo sin discriminación y sin excusa alguna. Contamos con una hoja de ruta definida mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2021-2028, Carabinero del Centenario, y que regula el crecimiento institucional en los años venideros. Nuestros carabineros de Chile son testimonio de compromiso y vocación, donde la doctrina institucional se vuelve hábito, donde aplicamos el discernimiento ético del carabinero en cada una de nuestras acciones. Ellas y ellos son lo que hacen realidad palabras como protección, ayuda, colaboración y auxilio. Dan eficacia al derecho y llevan el orden y la patria a cada rincón del país. Una misión no siempre sencilla, sino muchas veces compleja, pero que año tras año sigue convocando la vocación de entusiastas jóvenes que quieren vestir el uniforme verde y seguir la huella de gloria y honor forjada por quienes los antecedieron, muchos de los cuales incluso dieron sus vidas en el cumplimiento del deber. Que la gran bandera que esta mañana hiceremos en el contexto del 95º aniversario institucional lleve hasta lo más alto del cielo saludo y homenaje a cada uno de nuestros mártires y que luego su imponente presencia, al igual que cada pabellón patrio izado en las afueras de nuestros cuarteles, le señala a los chilenos la presencia activa, profesional y permanente de Carabineros de Chile. Durante sus 95 años de vida, Carabineros de Chile continúa generando una permanente e inalterable presencia en el corazón e historia de nuestro país. Porque Carabineros de Chile es Carabineros de Todos. Izamiento de la Gran Bandera A los acordes de nuestro himno patrio, el que será interpretado por el Orfeo Nacional de Carabineros de Chile y cantado por todos los presentes, se procederá a izar en el mástil de honor nuestro pabellón nacional. Unidad de formación. Atención. ¡Armar! ¡La... ¡Bayoneta! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista la bandera! ¡Atención presente! ¡Ar! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, antes de despedirme, quisiera desearles un muy buen mes de aniversario a nuestros compañeros o ex compañeros de Fuerzas Armadas y actualmente los que nos cuidan durante el desvelo a todos los chilenos. Así que muchas gracias, que tengan un excelente aniversario. ¡Atención! ¡Ven! ¡Atención! ¡Ven, Vayan! ¡Ven , ahhh! Gracias.